Serios problemas con el abasto de agua en Puerto Rico, ya tres municipios de la zona norte del país con racionamiento de agua, otros en vigilancia, se complica con la ola de calor y con el polvo del desierto del Sahara que está entrando a Puerto Rico, provocando todavía más problemas. Esto tiene un evidente impacto en la salud pública del país y para hablar del tema tenemos un experto, el doctor Carl Soderberg, doctor en ciencias ambientales del recinto de ciencias médicas, además ejecutivo importante de una organización de ingeniería sanitaria y exdirector de la Agencia Federal de Protección del Ambiente en Puerto Rico, comentarista además de los medios de comunicación, analista de mucho prestigio. Doctor, saludos, gracias por estar con nosotros en la revista Medicina y Salud Pública. Muchas gracias por estar en este programa tan importante. Y felicidad doctor, recientemente lo han designado doctor en ciencias ambientales en el recinto de ciencias médicas de Puerto Rico, así que creo que muy, muy merecido. Así que ya yo varias veces le he dicho doctor, usted me corregía, ya no me puede corregir más. Doctor, doctor, estamos en aprietos parece y esto usted viene por años diciendo yo lo he entrevistado muchas veces y usted venía por años diciendo no nos va a seguir pasando, nos va a seguir pasando, pues ya todos los años tenemos esta situación y parece por lo que he leído de algunos de sus análisis y entrevistas, parece que la situación es peor que en otras ocasiones, porque en otras ocasiones uno podría atribuirle a la falta de mantenimiento, verdad, de los lugares en donde se almacena agua en el país, de los embalses, pero parece que ahora no, parece que ahora es sencillamente falta de lluvia. Explíquenos qué está pasando ahora, doctor. Sí, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en el 2015 y tan reciente como el 2020, pues ahora las plantas potabilizadoras que se están afectando primero son aquellas que obtienen su agua de tomas en los ríos, o sea, las plantas que se abastecen de los embalses todavía no están afectadas, no quiere decir que más adelante no se afecten, pero las primeras en afectarse son esas y no solamente es que hayan tres municipios en la zona este que estén afectados, sino que la propia autoridad ha anunciado que hay seis municipios adicionales que muy probable entren en racionamiento a corto plazo y si uno se fija, hay municipios que están en la zona oeste. Recordemos que para el 2015, el lado, la mitad este de Puerto Rico fue la que sufrió el problema de agua. La mitad oeste tenía hasta agua de más. Yo me recuerdo que hasta hubo una inundación en Guajataca que fue destacada por los medios cuando acá, de Arecibo para acá, pues había sequía. Así que aparentemente vamos a tener una sequía que va a afectar a toda la isla y a muchos municipios que anteriormente no estaban afectados. O sea, que la sequía no solamente se queda en Río Grande, Canóvanas, Loíza, sino que posiblemente municipios del suroeste o del oeste se van a ver afectados. Así pinta esto. ¿Cómo usted visualiza la situación para el sur, doctor? Bueno, en el sur pues va a ser peor porque ya el acuífero del sur, como sabemos, Recursos Naturales estableció que está en una situación crítica que quiere decir que si se saca más agua de la que se está sacando ahora, pues se va a salar. Inclusive se supone que en el municipio de Salinas no haya más construcción y sabemos de la construcción ilegal que hubo en Bobo, que no debió haber pasado. Pero ya vemos cómo estas limitaciones de agua están afectando la economía. Y volviendo a su pregunta, pues a mí no me sorprendería que muy pronto se establezca un racionamiento en aquellos municipios que se suplen del acuífero del sur en su mayoría. Y estamos hablando de los municipios entre Juana Díaz hasta posiblemente Patillas. Se incluye Cuamo, por supuesto Salinas mismo, ¿verdad? Sí, por ahora no incluye Cuamo, porque Cuamo cuando ocurrió lo del 2015 lo conectaron al embalse Carite, me parece que fue. ¿Incluiría Salinas, donde hay tanta plantación agrícola? Sí, eso incluirá Salinas, Santa Isabel. Wow. Definitivamente. Estamos en aprieto. ¿Y qué está provocando esta sequía tan marcada y más extendida que la anterior, doctor? ¿El cambio climático o qué? ¿A qué podemos adjudicarle esto? Yo creo que, yo no soy climatólogo, pero yo entiendo que es el cambio climático, porque si observamos los datos, en febrero, que es un mes donde no, se supone que no haya lluvia en Puerto Rico, tuvimos un episodio de lluvias que hasta se acumularon 15 pulgadas de lluvia, que son muchos, y causaron daño a estructuras y a viviendas en un mes que se supone que no llueva. Entonces tenemos a mayo que acaba de concluir que se supone que llueva y no llovió al nivel que se supone que llueva. Y esa es la definición del cambio climático, que causa, el clima se vuelve errático y llueve cuando no se supone que llueva y entonces no llueve cuando se supone que llueva. Así que para mí, ¿qué es eso? Y lo complica aún más cuando, ¿verdad? La Organización Meteorológica Mundial, no la NOA, indicó que nosotros aquí en el Caribe íbamos a estar influenciados por la niña, no el niño. Y cuando estamos influenciados por la niña, quiere decir que vamos a tener más agua. Y fíjate lo que está pasando. O sea, que es al revés de lo que se supone. Al revés, al revés, correcto. Y el calor que hemos estado teniendo en la última semana, una ola de calor impresionante, sintiéndose el calor como a 107, 110 grados. ¿Qué relación tiene con lo que nos está pasando con respecto a la sequía, doctor? Bueno, es que esto es un ejemplo de cómo nos estamos afectando por diferentes fenómenos a la misma vez. Por un lado, tenemos las altas temperaturas, que son fenómenos climatológicos, combinado con la falta de lluvia, que nos limita el acceso al agua, que obviamente necesitamos el agua para vivir, para beber, para sanearnos, pero también se necesita el agua para enfriarnos. Y usted dirá, bueno, no solamente meterse en una ducha fría, sino que esa agua se necesita para los sistemas de enfriamiento de los edificios de oficinas, edificios de centros comerciales, hospitales, porque el sistema de enfriamiento es a base de agua. Inclusive, se aumenta la demanda de agua para las calderas de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque entonces hay un aumento de demanda de los que usan aire acondicionado, abanicos, porque no podemos con el calor, y para poder generar más electricidad tiene que aumentar el uso de la caldera, que requiere mucha agua. Por ejemplo, nada más que en la zona metropolitana de San Juan, en un estudio que se hizo hace tiempo, más de 20 años atrás, esas calderas consumen hasta 5 millones de agua diario, en tiempos normales. 5 millones de galones de agua diario. ¡Wow! Correcto. Y el agua que consumen es agua potable, que tienen que inclusive darle más tratamiento para poderlos usar en las calderas. Y en esta semana, el exceso de demanda de energía eléctrica, dijo el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se encarga de la generación, nos está poniendo al límite de poder entrar en un déficit, ¿verdad? De vatios para poder enfrentar la demanda, porque la gente tiene más calor, la gente está prendiendo más el acondicionador de aire y el abanico. Y a eso es a lo que yo me refiero. Tenemos esta situación de un calor descomunal. Se nos está limitando el acceso al agua. El mismo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica hace un llamado a que seamos prudentes en el uso de energía, porque estamos excediendo la capacidad de generación existente. Claro, un sistema maltrecho. Por lo tanto, no nos podemos defender. Y entonces, no dejemos fuera, que usted lo mencionó, el episodio de polvo de Sahara, que se supone que llegue en estos días a Puerto Rico, que va a complicar la situación, porque normalmente en estos episodios de nubes de polvo de Sahara, aumenta la temperatura y a la misma vez afecta a la salud de nuestros compatriotas que tienen problemas con las vías respiratorias. Sí, porque el sol como que rebota en las partículas estas de polvo, ¿verdad? Y reproduce el calor, multiplica el calor. Ese es el problema. Eso es así. O sea, que estas cosas no están todas, no están ninguna relacionadas con unas con otras. Están dando, se están dando coincidentemente. Es correcto. Y entonces vemos programas de salud, cómo se afecta la salud del pueblo puertorriqueño, porque por un lado, ese polvo que no es solamente arena del Sahara, ese polvo trae también sus hongos, y esto se ha estudiado. O sea, estos no son inventos míos. Pues, estás respirando aire de mala calidad. Por otro lado, aumenta la temperatura y es sabido que especialmente los niños y las personas de la tercera edad se les afecta la salud con estos aumentos de la temperatura. Entonces no tenemos acceso al agua. O sea, que no podemos usar quizás el aire acondicionado, el que los tenga, o inclusive los abanicos, porque entonces provoca apagones que son entonces peores. Entonces vemos cómo esto se va complicando. Es una tormenta perfecta. Lo que tenemos es una tormenta perfecta. Polvo del Sahara, baja generación eléctrica o incapacidad para generar más, calor y sequía. Todo eso combinado. No, y se nos queda, ¿verdad? De trasfondo el COVID que no sigue una tasa de infectividad de sobre un 30%, que eso tiene sus efectos también. O sea que tenemos que ver en términos de soluciones que no es un evento aislado, sino cómo responder a una multidisciplinaridad de eventos. Doctor, ¿cómo resolvemos el problema a corto plazo? O sea, o a mediano plazo. Por año se ha dicho que es que la autoridad de energía eléctrica desperdicia el 60% del agua que produce. Esto tiene que ver con la escasez actual. Usted nos ha dicho, obviamente, que es que está lloviendo menos. Pero si aprovecháramos más el agua que tenemos en el sistema, estaríamos mejor, yo supongo. ¿Cuál es su análisis? Sí, definitivamente, ¿verdad? Aunque todavía no se han afectado los embalses, es bien importante realizar los dragados de los embalses que yo llamo estratégicos, como Carraízo, que supleme como el 40% del agua en San Juan, el Dos Bocas, que suple el agua del superacueducto y ese suple como un 30% del agua del área metropolitana, pero llega, parte de esa agua llega hasta Caguas y me han dicho que hasta San Lorenzo. Imagínense. Y ese embalse está cegado en un 70%. O sea, que está peor que Carraízo. Lo que pasa es que es un embalse mucho más grande, tres veces el tamaño de Carraízo y puede, ¿verdad?, almacenar una cantidad todavía apreciable de agua. Guayabalense en el sur, que es pequeño, pero clave por el problema que yo mencioné es que el acuífero del sur está afectado. Así que eso hay que meterle mano. La presidenta de la Autoridad de Acueductos de Alcantarillado en una reunión con el Comité de Cambio Climático nos informó que ya sacaron a subasta el dragado de Carraízo y van a escoger a la firma porque ya tienen la propuesta ahora en agosto, pero el dragado no va a comenzar hasta enero del 2023. O sea, que vamos a pasar esta racha de sequía teniendo a Carraízo como siempre mitad lleno de sedimento y otros embalses que ni tan siquiera hay subasta para dragarlos porque la estrategia aquí es llenar los embalses cuando llueva, aunque sean los meses que se supone que no llueva como este año en febrero y tener esa agua disponible para cuando no llueva que es el periodo que estamos sufriendo ahora. Eso es uno. El otro es reducir las pérdidas que la autoridad estima en un 60% a un 17%, que es lo que pide el Banco Mundial. En ese sentido, hay que darle crédito a la presidenta porque bajo su liderato estableció una oficina reclutó personal que se va a dedicar exclusivamente a detectar y a eliminar estas escapes mayormente que no podemos ver nosotros en la superficie que es subterráneo y la mayoría de ellos son así. Así que ella ya inició el proceso pero esto no se logra de la noche a la mañana. Esto va a tomar fácilmente como 10 años pero toda mejora que se haga pues rinde más el agua que se produce y poco a poco ese 60% irá bajando hasta que lleguemos al 17%. Pero no podemos parar ahí. O sea, el Comité de Cambio Climático está pidiendo que toda nueva vivienda que se construya en Puerto Rico incluya aljibes como es el tiempo de nuestros abuelos y para poder capturar y aprovechar el agua de lluvia en nuestros hogares. Y esto no es nada nuevo en el resto del Caribe eso se utiliza se ha utilizado y se continúa utilizando y en Puerto Rico se utilizó yo diría que hasta los años 50 y luego pues se abandonó esa práctica pues tenemos que revivirla. De hecho me imagino que habrá gente que pensará no, lo que yo voy a poner es una cisterna que no es lo mismo. No es lo mismo. La cisterna es con agua de la propia autoridad. Claro, claro. El agua de lluvia. Claro. Porque llueve en algunos momentos llueve suficiente para capturar esa agua y poder usarla poder reusarla. ¿Verdad? Correcto, correcto. Ahora no debemos esperar ahora en junio lluvia ¿verdad? A pesar de que estamos en la temporada de huracanes. Me imagino que la tendremos después de julio o agosto por lo que está pasando. Lo más seguro es que sea en agosto y ese es el problema porque si ya estamos entrando en estos racionamientos y estamos prácticamente comenzando junio pues vamos a tener dos meses sólidos sin ningún tipo de lluvia significativa hasta que empiecen a llegar las ondas tropicales que sí traen lluvia. entonces pues eso nos pone en una disyuntiva bien seria porque bajo esa situación pues se van a afectar los embalses. O sea, los embalses ahora están más o menos bien excepto toda vaca pero si no tenemos lluvia eventualmente los embalses se van a afectar y entonces se multiplica el efecto porque hay mucho más gente que se abastece de los embalses que de plantas que se abastecen de ríos. Alguna gente está preocupada diciendo no tenemos agua ahora tenemos mucho calor y estas temperaturas nos adelantan lo que puede ser el calentamiento en el océano que entonces no anticipa huracanes fuertes. Si sigue caliente el agua pues entonces en el momento crítico de la temporada cuando es más fértil la producción de huracanes por llamarlo de alguna forma tendremos huracanes más fuertes. Pero es que ya eso está predicho ya los expertos indicaron que esta esta temporada va a ser bien activa y con inclusive con un aumento en la cantidad de huracanes intensos que son categoría tres para arriba así que no pinta bien yo tengo la esperanza de que en el transcurso de junio o julio aparezca algún tipo de disturbio atmosférico que traiga lluvia significativa y alivie un poco la situación y que por lo menos reabasteza los embalses así que o sea que el punto que yo traigo es que de acuerdo a lo que pronostica el cambio climático pues vamos a tener sequías con mayor frecuencia y con mayor intensidad eso es un hecho pero eso no quiere decir que nos quedemos sin agua hay que tomar las medidas empezar a tomar las medidas ahora o desde hace tiempo como yo he pedido de manera que hay una sequía está bien pero entonces tenemos reserva de agua en los embalses no perdemos tanta agua en el sistema aprovechamos también a nivel de nuestros hogares el agua de lluvia que sería como una segunda reserva de agua y implantar también el programa de EPA que se llama WaterSense en nuestros hogares que baja el consumo en un 40% ¿en qué consiste eso doctor? eso consiste en reemplazar los inodoros convencionales que utilizan 5 galones cada vez que uno los baja y lo que usan los nuevos y más eficientes de inodoros es 1.2 1.3 galones cambiar la lavadora de ropa que la convencional utiliza 40 galones en cada tanda y ahora hay unas que utilizan 14 galones cambiar los pisteros ¿verdad? de todos los lama manos este la ducha y eso reduce el consumo en un 40% sin afectar la calidad de vida y en otros países ese cambio lo lo paga el Estado el equivalente a acueductos y alcantarillados no lo paga el consumidor y aquí con la situación de la crisis económica al gobierno difícilmente podamos pedirle eso a la autoridad habría que preguntarle a la presidenta bueno pero lo que pasa es que hay que ver qué es lo que cuesta más porque construir un nuevo embalse estamos hablando de millones de millones aparte de que se tarda en construir nada más que la permisología o sea construir un nuevo embalse para mí se tarda 20 años increíblemente pero es así y nosotros no tenemos 20 años para esperar sin embargo este tipo de cambio se puede hacer bastante rápido y por ejemplo la ciudad de Nueva York implantó este sistema la ciudad de México porque ellos sí tienen problemas de agua implantó este sistema así que ¿por qué Puerto Rico no? y hay fondos federales hay unos fondos federales de agua potable que son recurrentes son alrededor de 20 millones anuales los recibe el departamento de salud y normalmente los utiliza la autoridad de productos y alcantarillados para mejoras en la infraestructura de agua potable pero ante esta situación a lo mejor se pueden utilizar primero para evitar estas pérdidas de agua en el sistema de distribución y segundo para financiar este cambio de enseres y equipos en nuestros hogares hay una comunidad en Peñuelas que se llama Quebrada Quebrada Ceiba que estamos en el 2022 en el siglo 21 y no tiene acueducto sacan el agua del agua del río había una asignación de un millón de dólares creo un poquito más para construir ese acueducto allí son 400 personas y el gobernador la vetó la asignación yo lo que me pregunto es cómo es posible que en el 2022 todavía tengamos comunidades así en el siglo 21 la estadística es que en Puerto Rico el 3% de la población no tiene servicio de agua potable de la autoridad de acueductos alcantarillados y tienen que depender de acueductos primitivos a nivel de comunidad que en su gran mayoría no producen agua de calidad potable esa es la realidad y entonces eso constituye una amenaza a la salud pública así que así que eso de Peñuelas que le parece uno raro está pasa no solamente en Peñuelas sino que pasa en otros lugares de Puerto Rico definitivamente gracias doctor gracias por por su análisis y por sus consejos y por su por su información gracias por estar con nosotros siempre a la orden el doctor Carl Soderbrecht director de la Agencia Federal de Protección del Ambiente doctor en Ciencias Ambientales del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico aquí entrevistamos a los científicos sobre todo tipo de temas que impactan nuestra salud como este problema de la sequía el calor y el polvo fugitivo aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com